Gracias a nuestro compañero Pablo Martínez Zelaya, la 1 con 11 minutos, siempre en relación a este tema de la universidad a criterio del ex rector, el doctor Juan Almendárez Bonilla. No se puede hablar de intervenir a la máxima de estudio porque esto es una aberración jurídica, apunta el doctor Almendárez Bonilla. Yo diría que es la aberración jurídica y realmente sería una estupidez porque es un atentado a la cultura. La universidad tiene mecanismos para regularse, donde deberían intervenir es a la policía militar, a eso deberían de intervenir a las fuerzas armadas. Porque no se sabe si mandan en este país o no, o si son servidoras del Comando Sur. Porque debemos de hablar de autonomía del ejército. Allá hay militares honrados, honestos, pero no tienen voz ni mando. Es decir, solo aquellos que son obedientes al Comando Sur.